De su padre heredó las cualidades de líder militar, y aunque las hazañas de Antonio rápidamente superaron a las de su progenitor, fue ese hombre quien despertó en los Maceo las ideas independentistas, incluso antes de sumarse como soldados al alzamiento de Carlos Manuel de Céspedes. Así creció este mambí de venido general, el líder de mil batallas y múltiples heridas, el cubano de la fuerza en la mente y en el brazo. Sus habilidades estratégicas, su fuerza física y su inquebrantable disciplina, enseguida lo hicieron grande dentro de la tropa. Una y otra vez Maceo demostró su valía, sus deseos de una patria sin bandera ajena. Con su energía de siempre rechazó las sediciones militares de Lagunas de Varona y Santa Rita, pues las consideraba un duro golpe a la unidad mambiza. Sin embargo, su voz nunca se escuchó tan potente como aquel 15 de marzo de 1878 en Los Mangos de Baraguá, a decir de Martí, de lo más glorioso de nuestra historia. Varias veces burló los intentos españoles de capturarlo y matarlo. Defendió sus puntos de vista, incluso frente a otros igualmente grandes como José Martí y Máximo Gómez. Impulsó la hazaña militar que llevó la guerra hasta Occidente. Se hizo grande el hombre que nació este día para todos los tiempos. Es sencillamente Maceo, el paradigma de los cubanos. Fue un hombre que trascendió el mito. Ancló el ejemplo a la palabra para vivir según sus propias convicciones. En él se hibrida el espíritu de rebeldía, una aguda conciencia crítica y la lucha por la transformación social. Desde los años 60, su imagen ha acompañado diversas luchas por la reivindicación del hombre y de sus derechos esenciales. Es por ello que muchos insisten en volver a su pensamiento como espacio indiscutible de revelaciones. Pero la juventud tiene que crear. Una juventud que no crea es una anomalía realmente. Al lado de eso, su gran sensibilidad ante todos los problemas. Su sensibilidad frente a la injusticia. Su espíritu inconforme cada vez que surge algo que está mal. Lo haya dicho quien lo haya dicho. El 11 de diciembre de 1964, en la Asamblea General de las Naciones Unidas, expresó He nacido en Argentina. No es un secreto para nadie. Soy cubano y también soy argentino y me siento patriota de Latinoamérica. Y en el momento en que fuera necesario, estaría dispuesto a entregar mi vida por la liberación de cualquiera de esos países. Sin pedirle nada a nadie, sin exigir nada. Dos años después, hizo realidad su promesa guiando a un grupo de hombres hasta la tierra boliviana. El Che no es solo el símbolo universal de los que luchan toda la vida, sino que también representa al humanista que no temió ni a las cenizas ni al polvo del camino. Ernesto Guevara es más que nunca el hombre metáfora de estos tiempos. Quienes sueñan una Latinoamérica nueva, escrutan en su vida, buscando las señales de alguien que todavía debe continuar desandando los caminos.